Amor, eres tú la luz que alumbra mi caminar, lo que contigo quise imaginar. Ahora que te tengo entre mis brazos, nadie lo puede separar. Amor, déjame contarte toda la verdad, con ti nada me vale y todo me da igual. No quiero que te marches de mi vera, no quiero volver a llorar. Tu mirada me provoca y me hace soñar, entregarme tu cama a una bella y otra más. Pero tú que me da la alegría, eres tú la luz que me da en la vida. Amor, caminaré contigo hasta terminar de mi vida, y seré capaz de ilusionarse mi vida. Aparte contigo y regalarte el amor, besaré del corazón mi amor. Amor, caminaré contigo hasta el final de mi vida, y seré capaz de ilusionarse mi vida. Escaparme contigo y regalarte el amor, besaré del corazón mi amor. Amor, caminaré contigo hasta el final de mi vida, y seré capaz de ilusionarse mi vida. Amor, caminaré contigo hasta el final de mi vida, y seré capaz de ilusionarse mi vida. Amor, caminaré contigo hasta el final de mi vida, y seré capaz de ilusionarse mi vida. Amor, caminaré contigo hasta el final de mi vida, y seré capaz de ilusionarse mi vida.